¿Hay alguien? Ahora sí, estamos en la beta de Apex Legends Mobile, guachos, y vamos a probarla Después de probar las betas anteriores, yo pienso que mejoró, ya está en español Quiero decirles que voy a jugar en gráficos al máximo Sí, vamos a ver los grafiquitos acá Ojo, ahí, todo al máximo quiero, ahí, ahí, vamos a guardar todo al máximo Perfecto, vamos a ver los modos que hay acá Battle Royale con clasificatoria Sí, eso va a estar interesante Modo multijugador Tenemos un TDM, 6 vs 6 Sí, tipo el Pug Mobile, 4 vs 4 Y tenemos el mapa, sí, de siempre Práctica libre Ok, vamos a darle matraca, chicos Confirmar Y let's go, loco, vamos No sé a qué voy a elegir, a ver qué eligieron estos cracks Voy por la, por la, esta, sí, vamos a ir de nuevo ahí Cracks, de una Let's go, let's go Tenemos el personaje, creo que acá podés cambiar la skin Porque fíjense que me parece un cartel, creo Que si vos tenés otra skin podés cambiarla acá No sé, estoy suponiendo Pero lo que sí sé es que esto lo mejoraron Esto sí lo mejoraron porque se veía todo torcido En la beta anterior Y ahora está todo acomodado A ver dónde van ahí estos cracks Ya de por sí, de arriba se ve súper genial Ok Donde quieran ustedes cracks Let's go Let's go Yo lo jugué con la necesidad de clientes de fábrica Buena A mí, yo lo notaba re durísimo La necesidad de Ojo, no, ¿qué haces? ¿Qué? Pero, acá no hay lot, poroto Ay, pensé que me quebraba Que hay gente, creo, eh Sí, que hay gente Toma, oh Toma, guacho Toma, guacho Mátalo, mátalo, mátalo Qué lindo que se ve este juego Toma Esta buenísima Esta me la llevo, esta escopeta me la llevo, perro No veo nada Lo maté, lo maté Tranqui, tranqui, lo maté Lo maté Uh, loco Arrancó trijar esto, eh Reloading Ok, yo ya tengo armadura Sí, tengo armadura azul Genial Guau, loco, eh Justo cayó un equipo, loco Trijar, loco Voy a ir con la escopeta Voy a ir con la escopeta Me encanta cómo corre En modo Naruto, boludo A ver Ah, yo digo No viro nada, cabrón ¿Qué pasó? Ok, genial Voy a ir con la escopeta Porque creo que vale la pena Vale la pena, eh Cómo mejoraron Es impresionante cómo mejoraron Este juego, chicos En tan poquito tiempo Bueno, igual Se ha caído unas cuantas betas Pero guau, guau, eh Cascito ¡Ay! Están disparando No sé por qué está acá ¿Se podrán romper estas con puertas? No Yo digo, bueno El chabón está arriba Y capaz una de esas Se puede romper Pero no, no Ok, ven enemigos Ven enemigos Al fin, al fin Esto se va a poner interesante Vamos a ir con la escopeta ¿Se pulsa de eso? ¿Qué hace? A ver ¡Ojo! ¡Ay! ¡Me la arriesgué! ¡Tengo miedo! No hay nadie acá, boludo ¿Qué? ¿Revivieron a alguien? Por eso está la nave ahí, ¿no? Uy, Franco tirador ¿Escucharon eso, no? Uy, mochilita Menos mal que la vi Me la van a robar, eh Vamos para allá ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Uh! Se voló la porría, caballos ¡No hay nadie acá! ¡Sí, señor! Tenemos que movernos, chicos Tenemos que movernos ¡No! ¡Me la respuso! ¡Joder, remil, boludo! ¡Ahí lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ahí detrás! ¡Fijo de la escopeta, eh! ¡Fijo de la escopeta, eh! vio 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 mira que me da ulti me da ulti vio 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 ¿Qué pasó acá, amigo? Reloading Me mató, me mató ¿Y nuestro compa? ¡Mira con la gente! Creo que el otro está corriendo otro Voy a ayudarlo, voy a ayudar a comprar esta Voy, voy, crack, ¡uy! ¡Ale! Bien, bien, bien Vamos a hacer otro Voy, 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 voy ¡No! ¿Dónde te pongo? ¡Madre mía! ¡Qué quilombo, loco! ¡Vamos! ¡Cárgate! ¡Dale, boludo! ¡Qué quilombo, men! ¡Toma! 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 ¡No, nada, boludo! ¡Estoy no entiendo nada! Voy a subir acá, voy a subir acá, perros Voy a morir para la derecha Está bien, está bien, está bien, está bien, escopeta Todo está bien, está bien ¿Está malo? ¡ results! ¡Toma! ¡Hadido! 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 ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que me reviento! ¡Hay alguien! Parece se tira el radar Me voy con la escopeta vale pero cuantos tiro escopeta le di me no me sirve no me sirve vamos gacho, vamos gacho nos tenemos que mover Apex recuerden que después voy a subir el video seguramente en el canal y nada como siempre dejar un rico like ahí y un comentario perro, saber que les parece el juego ya tu sabe baby no lo usaron no lo usó el otro dale crack te puso un portal y todo si lo usó, lo usó estoy mirando si hay gente si gracias crack, eso es lo que quería me le diste la mente ok, vamos acá arriba chicos ah mira, puedo cargar tengo cuantas balas 30 balas, nice mira como sube mira aquello voy a esperar que se ponga dorado bueno rosita nice capaz algo que sirve acá pero a ver ¿dónde estará la gente que falta? vamos a subir acá para ver si encontramos la gente y tiene que estar metido acá estoy tirando a mí estoy trijardeando buscando gente perro ok, acá está la gente acá está la gente acá se pudre todo acá llego con la escopeta acá llego con la escopeta voy a marcar dos tracks acá atrás hay uno abajo eh acá ¡Aca! Ah, loco, de lejos esto no sirve, eh. Acá sigue un rango. ¡Cosquilla! ¡Al piso! ¡Al piso! Lo dejé en dos de vida al piso, boludo. ¿Qué estás marcando, crack? ¡Ay, no! ¡No le puedo pegar! ¡No sé qué onda, boludo! ¿Qué? ¡Pero! ¿Qué está pasando, men? ¡Aca! ¡Guacho! ¿Qué onda? Bueno, lo cheo. Lo cheo, lo cheo. Lo cheo. ¡Aca! ¡Está acá! ¡No se va más este humo! ¡Me estás marcando, crack! ¡Bien! ¡Me voy! ¡Me voy de acá! ¡Alguien me trackeó! Reloading. Mis amigos están en Disney, boludo. Mis amigos no están en Disney. Mis amigos están looteando todavía, boludo. ¡Vengan para acá, guachos! ¡Vengan a pelear, loco! ¡Están en Disney, boludo! Sí, marcás, pero ¿qué están...? Acá están los reales, cracks. Vamos con ellos, vamos con ellos. ¡Oh, le quitaron una banda! ¡Están muriendo por zona! ¡No, crack! ¡Crack! ¡Crack! ¡Y claro, papá! ¡Claro! ¡Te estoy diciendo que vengas hace un montón de tiempo acá! O al menos quedó uno vivo. Listo, vamos, guacho. Tiene que estar por acá, eh. La cuestión es dónde están ahora, eh. Me detectaron. ¿Dónde están, loco? Están escondidos. Puede ser que quede uno, eh. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Lo quedo uno solo! ¡Está aburrido! ¡Pillo! ¡Dale guacho! No te la puedo creer ¡Ahora, gente! No sé si ustedes o gracias por eso Realmente ustedes tienen el audio Pero yo no escucho lo que pasa, eh Yo no escucho lo que pasa Quedo uno solo, no me importa Se pudre todo, se pudre todo Se gana esta partida. ¡No! ¡Ese es mi compañero! ¡Esta se ganó! ¡No te la puedo creer, guacho! ¡Se me corta el audio al último! ¿Qué me estás diciendo? ¡Somos campeones! ¡Sí, señores! ¡Tremendo! Hicimos 6 kills 1400 de daño Pero mi compañero Hizo 11 kills, loco Increíble, increíble Loco, qué buen juego, ¿eh? ¿Qué les parece? Del 1 al 10 ¿Qué les parece, chicos? Me lo ponen ahí en el chat, en los comentarios Nada, a mí me gustó mucho Realmente, ¿sí? La verdad, ya está listo para salir este juego Y tiene unos graficazos, ¿eh? Y anda muy fluido Es que tiene que ser un juego que funcione fluido Por toda la movilidad que tenés que hacer Es igual al de PC, chicos Y en primera persona es muy trijar, ¿eh? Debe ser muy difícil Aparte, lo bueno, chicos, es que Tenés clasificatoria, tenés el mapa Tenés batalla rápida Y después tenés este modo que es 6 vs 6 Así que eso también está muy genial, loco, ¿eh? La verdad me gusta Me gustó mucho, chabón ¡Tremendo! ¡Gracias!